Dentro de las tradiciones y costumbres, el carache también tiene sus particularidades en la parte alimenticia, en la parte culinaria. Hemos hablado de la sema, compartimos con todo nuestro testado trujillo, el mojito, trujillano, muy a lo carachero también. Tenemos algo muy especial para nosotros que es el mute, que es una mezcla como todo lo mestizo venezolano, pero que es un asopado, pero que contiene maíz, el maíz indígena. Que nosotros afortunadamente lo vemos allí. Es algo que es muy importante y hay personas acá que lo elaboran. Y el mute, pues tenemos personas que lo elaboran de una manera formidable. La señora Juana, la señora Juana ha conservado la tradición del mute. Ella lo hace con todos los ingredientes que utilizaban antiguamente. Bueno, el mute se prepara. Primeramente se pone a cocinar las patas, las panzas y el hueso blanco. Se lo dejó cocinando hasta que esté todo blandito. Y de último le pongo los garbanzos y el maíz pilavo. Hay que hacer como una hora más o menos. La maquina necesita comer temprano, a las ocho. Comen con picante, con arepa. Esto lleva chileres, ajos, orégano y leche. Pero allá hacíamos el mute, este lo hacíamos, se cocinaba, era toda la noche. Porque antes no había cocinas de gas, sino cocinas de leña. Ah, esa receta viene desde, 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 pues, desde, ah, no, yo tengo, yo tengo ochenta y pico de años y ya era receta. No hay falta de comer más o menos comedia ahora, ¿no? Aquí ya está blandito la, la pata. El maíz, el maíz y la pata. Entonces vamos a cambiarlo de olla. Ahora, vamos a gastar en los, los jalitos. Aquí hay pimentón, ají dulce, cebolla. Ahora voy a sacar los huesos, porque eso es nada más para el gusto. Yo con los garbanzos, le pongo la, la, la zanahoria, las papas y los salinos. Tienes todo, sí, toda la gente ya me conoce, ya tengo ya muchos clientes. Yo me levanto a las cuatro de la mañana, bajando como ciento y pico de arepa, porque la gente acostumbra comer el mousse con arepa y con picante. Y aliño la, lo que tengo ya preparado ya, lo aliño. Cuando a las ocho abro la puerta, llega la gente, empieza a llegar la gente a comer. Esto está fino ya. Después le ponemos el cilantro y el perejil y ya está. El mousse de carachero. Cuando se convidaba a una fiesta, pues aparecía el mousse, aparecía la chicha, aparecía el gorruetusa, aparecía toda la familia, pues, al celebrar todo aquello.